A su corta edad, el ballet es una disciplina que la practican tres veces por semana. El lugar es Dance Studio Arte y Expresión Integral en Santa Teca. Vamos, uno, dos, tres. La idea nació viendo que aquí en la ciudad de Santa Tecla no teníamos una academia de artes en sí y mucho menos de danza y de ballet clásico. Con el baile, las menores desarrollan habilidades psicomotrices y de pensamiento. Se me ocurrió traer acá una escuela donde las niñas de tres años a once años pudieran expresarse por medio de la danza, por medio del ballet, por medio de la danza creativa. Las alumnas aprenden a coordinar sus movimientos y estimula la creatividad mejorando la concentración, así como la salud ocupacional. Y enseñarles el amor al arte, el amor a sus padres, el amor a la familia, el amor a la cultura en sí. En el caso de la niña, ella nos insistió, mami, quiero aprender, quiero ir a clase. Entonces, una, pues mejorar esa comunicación, ¿verdad? Que a veces por el trabajo no se da eficientemente, pero que sea tiempo calidad, ¿verdad? Y apoyar a los niños. Y pienso yo de que traerla de tan temprana edad le ayuda mucho a su formación, ¿verdad? A que esté ocupada en algo cultural. Cuatro, cinco, seis. Siempre del pelo venimos con un mono. Esta cosita es para que no se nos salga el pelo. A veces nos tiran, ponemos creativa, después buenos, y eso me hace divertirme mucho. Se dice que la danza es una de las manifestaciones más hermosas que tiene el arte. Y no solamente se trata de inculcar esta disciplina en niñas de tres años, sino que también en adolescentes. En Santa Tecla, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.